Votaron como el orto, mangadijos de puta, pero no estoy hablando de política. No estoy hablando de ustedes, no estoy hablando de ustedes. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la manga de boludos que votó a Mirey, pero bueno, es buena esa para cosas. En La Plata había una borrachería, se tocaba la guitarra, se llamaba el almacén San José, y entonces la consigna, te imaginas en los 70 no se podía cantar canciones políticas, no se podía cantar canciones políticas, y entonces entraban, siempre estaba algún boludo, y empezaba uno, punta de lanza al volar, manchada de penas va, y cuando canto la federal, y yo, eh, bien, porque sos político. No, es historia. Es historia. Hay gente que se extraña, y se extraña por algo, se extraña cuando te cruzas un salame que en nombre de esa persona, me pasa mucho con Ebe de Bonafini, me pasa mucho con Diego Maradona, me pasa cuando el amor traspasa la razón, cuando el amor traspasa como en el fútbol, ¿no? Uno no podría explicar bien, quizás, porque mi papá, porque mis hermanos, porque tengo un tío, ellos me hicieron de raza y no me llevaron, y esa pasión inexplicable que se da en una cancha, donde vos no vas a ganar nada si gana, pero te vas a ir feliz si tu equipo gana. No te van a pagar, al contrario, vas a pagar vos una entrada, y hay una pasión que no podés explicar muy bien. Y no la podés explicar en el mundo, porque el fútbol, a nosotros los argentinos, nos atraviesa de esa manera. Y hay íconos futbolísticos que tienen que ver con aquello que es parte de tu vida. Una de esas cosas es Maradona. ¿Quién no tiene una anécdota con Maradona? Salvo Capuceto que hace un sketch alucinante, que es aquellas historias con Diego que no tienen remate ni conclusión. Muchos hemos tenido la suerte de cruzarnos con Diego alguna vez, y cada encuentro con Diego resulta para cada argentino memorable. Pero se los extraña en estas épocas, en estas épocas tan difíciles, en las cuales pensás que algunas voces son necesarias. Que aquella vez que el cura dijo, hay una bomba en la sala, y entonces dijo, yo la bomba la espero acá, dijo el cura. Si quieren salir ustedes un ratito, hasta que el escuadrón antibomba revisa la sala. O estaba el Diego, que se paraba y decía, en la FIFA son todos choros. Claro. O estaba Ebe, que decía, che, no hagan cagada con esto, porque la verdad que lo único que tiene uno es esa honestidad de la militancia. Y en los momentos donde se la aprieta la patria, donde se la lleva contra el alambrado, donde se la pone en jaque, donde se ponen en jaque los valores, aparecen esas personas. Y en cada uno de nosotros dejó algo. Algunos lo tomaron solo a modo individual, solo a modo individual. La producción me pedía poner este video, yo quería poner un video del Diego colectivo, del Diego que le hablaba a la Argentina. La producción me ganó, y vamos a escuchar un video personal, de algo que Diego hacía con muchos jugadores de tenis, boxeadores, apoyaba mucho todos los equipos. Era un enfermo de la bandera, era un enfermo de la Argentina, de la representación. Pero era esa cercanía con tu error, con tu propio error, ese Dios palpable, ese Dios que podía uno referenciarlo con uno. No con lo inmaculado, no con ese decir y sentir siempre bien, se equivocaba. Era el Dios que era capaz de equivocarse, como dice Galeano. Era ese amigo que queríamos tener y quien no quería estar cerca de Diego. Y siempre hay una anécdota. Y entonces, estaría para la casa esta noche, domingo, mañana lunes, te acordás, mirá lo que dijo el pelado, pelotudo este. ¿Qué te pasó a vos con Diego? ¿Por qué lo extrañamos a Diego? ¿Por qué extrañamos a esa gente que fue ícono? Por ahí nos va a quedar lejos algún día Diego. Por ahí nos va a quedar como quien extraña a Dorrego. ¿Quién no extraña a Manuel Dorrego? Muy poca gente extraña a Manuel Dorrego. Pero uno podría entrar a una sala y decir, ¿alguien extraña a Manuel Dorrego? Y todos diríamos, y claro, ¿cómo no lo vas a extrañar al loco? ¿Cómo no lo vas a extrañar al loco? Claro, había que entender qué era lo que había hecho el loco, y por qué lo había hecho, y qué significaba en ese momento de la patria el loco. Y así muchos, muchos, héroes patrios, deportistas, artistas. ¿Qué será para dentro de 20, 30 años un niño escuchando Espineta? ¿Qué será de Charlie? ¿Qué será de nosotros con esa gente? Pero a veces algo toca, algo toca a Diego y dispara. Fíjate lo que le pasó a Maravilla Martínez cuando Diego lo llama, lo vamos a ver ahora, y es el disparador para que vos me cuentes tu historia con Diego, aunque no lo hayas visto nunca. ¿Por qué lo extrañás? Nos falta Diego. Maradona, madre mía, me llamó por teléfono el día que iba a combatir con Chávez. Me llamó a mi teléfono, me llamó a mi teléfono, me llamó Diego Armando Maradona. Y fue, lo primero que hice fue escucharlo, ponerme a llorar, después ahogarme, después querer hablar no poder, después quedarme mudo, después relajarme, y un ratito después comenzar a charlar. Diego estaba a los gritos, cantando, dale campeón, dale campeón. Fue brutal, sí, ese momento lo llevó, vamos, ese es mi momento también, uno de mis momentos fuertes. Maradona nos dio, en una época en que no teníamos para comer, teníamos esas carencias, pero estaba Maradona, no pasaba nada, estaba Maradona, estaba Diego ahí. O sea, cuando faltaba algo tenías a Diego para apoyarte. Diego fue mucho más que el fútbol, fue mucho más que el futbolista, mucho más que un hombre. Maradona fue mucho más que Diego Armando, fue mucho más. A lo largo de mi vida he admirado muchos jugadores, casi todos brasileros. Me ha pasado con Romario, me ha pasado con Ronaldinho. Ronaldinho me daba una felicidad, lo veía dentro de la cancha y me volvía loco, porque él jugaba feliz, me transmitía esa felicidad, y después un montón de otros jugadores que a lo mejor no jugaban tan bien como Ronaldinho. Muchos de Racing, obviamente, porque soy hincha de Racing, como le pasará a un hincha de boca, como le pasará a cualquiera. Yo me crucé una vez con el Mariscal Perfumo, quedé petrificado, no lo podía creer. Pero Diego es eso, Diego es mucho más que el fútbol, Faba, ¿no? Diego es lo sagrado, y lo sagrado es contagio afectivo. Uno no puede acercarse a lo sagrado sin morir un poco. Lo sagrado no es lo divino, las religiones han encapsulado lo sagrado. Lo sagrado es algo que efectivamente está allí y genera una suerte de atracción, de fascinación, y Diego cumplía con todos los atributos de lo sagrado. Digo, oficiaba misa los domingos en un templo, que es un estadio. Tenía, precisamente, uno de los instrumentos de lo sagrado, ¿no? Que era la pelota, ¿no? Y al mismo tiempo nos reunía en comunión, en comunidad, digamos. Fue el universal que se hizo particular, que se hizo carne, y además de todo, no era careta. Y uno lo siente yo, por lo menos lo siento tan próximo, tan como uno, tan como uno. Cuéntenme lo que les pasaba a ustedes con Diego. Vos no lo viste jugar a Diego, ¿no? Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi, en el 90. Me olvido, me olvido. En el 90, hasta el 90, Diego. Y después lo vi también, después. Diego también era un todo, ¿no? Porque, volviendo a la familia Gorila, que te lo quieren separar como jugador, como persona, Diego era todo, ¿no? Era exindible, no se podía separar una cosa. Como jugador, sí, como persona. Mucho que desear. Mucho que gozar. Mucho que desear. Y de eso, acá los oyentes traen algo que decía Caramelo, dice, el almacén San José, donde una noche se llevaron presa la Negra Sosa. Así es. Me parece que habla de esto, ¿no? Y decían, ¿cuánta falta hace también la Negra? Dice, la Negra decía que el que no quería escucharla hablar de política, que la escuché cantar, digamos, ¿no? El almacén San José, que era una borrachería, y siempre había alguno que estaba un poquito más en pedo de lo que tenía que estar. Estaba cantando, Mercedes Sosa. Y este estaba atrás de todo y gritaba, ¡Canta Alfonsina y el mar! Le decía, ¿viste? Y la Negra seguía cantando. ¡Canta Alfonsina! Y vos sabés que de golpe agarró el hielo del vaso y se lo tiró a la Negra. Y la Negra cortó la canción y le dijo, yo a los grasas no le doy bola. Y se armó un quilombo fenomenal. No se la llevaron detenida. En realidad no se la llevaron detenida. La sacaron con la policía porque se armó un quilombo fenomenal. Yo estaba esa noche en el almacén San José. Quiero decir una cosa sobre Diego. Diego era lo profano. Era lo de todos los días. Era el hombre común repetido infinitas veces. Con todas las virtudes. Volvía sagrado lo profano. Bueno, era lo profano. Para mí era lo profano. Era todas las virtudes, todas las miserias. Todo lo que los argentinos en algún momento deseamos ser, estaba contenido por Diego. Todas y cada una de las cosas. Porque alguno habrá querido jugar bien a la pelota. Y otros hemos querido seguramente alguna otra cosa que tiene Diego. Bueno, para mí Diego era eso. Era todos nosotros reunidos en él.